El Ayuntamiento de Soria pide a la empresa adjudicataria de las obras del polígono de las casas que incremente el número de personal para dar celeridad a los trabajos. La inversión se está ejecutando en la zona este del polígono y centrará la primera fase de actuación que previsten en el entorno. En total se invertirán 800.000 euros en mejoras de aceras e iluminación. Ayer estuvimos hablando con la empresa para insistirles en que tienen que meter más personal porque sí que es verdad que hay que acelerar e intentar hacerlo bien, pero rápido para molestarme. Bienvenidos, es jueves 20 de septiembre. Les contamos toda la actualidad de Soria y provincia aquí en La 8 Soria. Podemos-Soria concurrirá a las elecciones en coalición con otros partidos de izquierdas en Soria, una decisión que fue respaldada por más del 90% de los aficionados sorianos. En dicha votación también se dejó claro que el nombre con el que concurrirán deberá integrar la palabra Podemos. Un estudio de la Consejería de Medio Ambiente está recabando datos para ver en qué estado se encuentran los ríos en cuanto a la calidad de las aguas o presencia de especies. Se hace mediante un muestreo en el que se utiliza la técnica de pesca eléctrica. Hoy hemos estado con el personal de la Junta que ha estado capturando ejemplares en el río Tera. Luego lo veremos. En los deportes hoy hablaremos de la vuelta a casa de un viejo conocido de la afición del volei. Se trata de Aaron Gammith. El libro que también realizará funciones de receptor ha sido presentado hoy como refuerzo de lujo para el río Duero. Su gran papel este pasado verano con la selección avala como refuerzo de lujo. En cuanto a la previsión del tiempo, aunque llega el cambio de estación, lo cierto es que apenas va a haber novedades en lo que resta de semana, incluso comienzos de la siguiente. La nubosidad será escasa y solo en algunas comarcas. Las temperaturas estarán entre 12 grados de mínima y 29 de máxima. La tendencia de las máximas es incluso al alza, pues el domingo se podrían rebasar los 32 grados. Las obras de la primera fase de recuperación del polígono industrial de las casas concluirán para finales del mes de noviembre. Esa es al menos la previsión estimada por el Ayuntamiento de Soria, que ha solicitado ya celeridad a la empresa mediante el incremento de personal en la obra. El Ayuntamiento de Soria pide a la empresa adjudicataria de las obras del polígono de las casas que incremente el número de personal para dar celeridad a los trabajos. Ayer estuvimos hablando con la empresa para insistirles en que tienen que meter más personal porque sí que es verdad que hay que acelerar e intentar hacerlo bien, pero rápido para molestarme. En total se invertirán 800.000 euros en mejoras de aceras e iluminación. La inversión se está ejecutando en la zona más antigua del polígono y centrará la primera fase de actuación que hay prevista en el entorno. Y ahora están ya metiendo todas las aceras y de momento la próxima semana iban a traer más cuadrillas. Ahora había una cuadrilla actuando y la próxima semana se comprometió la empresa a traer más. De hecho se sustituirán 550 puntos de luz que permitirán además un ahorro de cerca del 60% en el consumo gracias a las nuevas y más eficientes tecnologías, obras que inevitablemente afectan a los empresarios y negocios del entorno. Es complicada la obra porque sí que conlleva un poco en el polígono, hay mucha gente trabajando, muchas personas que vamos al polígono a tener sus servicios y pedir disculpas y un poco de paciencia a lo largo de estos meses de las obras. Se espera que para finales de noviembre las obras estén completamente ejecutadas. Recordemos que se trata de una inversión que viene incluida dentro del plan Soria. El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, José Manuel Hernando, ha criticado la medida anunciada por el alcalde Carlos Martínez de la posible municipalización del servicio de limpieza y basuras. Una declaración en que ha calificado de cortina de humo por efectuarla mientras se le exigía transparencia en su justificación de algunos viajes. Por otra parte, el concejal ha incidido en la situación crítica de este servicio, cuya municipalización requeriría un profundo estudio que aún no existe y que ahora cubre una empresa que desde el año 2015 no posee una obligación contractual, por lo que en cualquier momento podría desistir de sus funciones. Desde el Partido Popular instamos primero a que nos dejemos de zarandajas y de historias y nos pongamos a trabajar en la elaboración del pliego y en el desarrollo de un nuevo contrato para la gestión del servicio público de recogida de basuras y de limpieza diaria. Y también instamos respetuosamente al señor alcalde que haga gala de la transparencia de la que tanto presume. Podemos-Soria concurrirá a las elecciones en coalición con otros partidos de izquierdas de Soria. Una decisión que fue respaldada por más del 90% de los afiliados sorianos y en dicha votación también se dejó claro que el nombre con el que concurrirán deberá integrar la palabra Podemos. Hoy han presentado algunas de las líneas en las que basarán su programa electoral, todas ellas extraídas de las asambleas ciudadanas. La Soria que queremos, un parque infantil protegido y abierto, mejorar la movilidad o accesibilidad, incrementar la transparencia en el Ayuntamiento de Soria o facilitar el retorno a Soria son algunas de ellas. Ese fomento, esa facilitación del retorno iría a grandes rasgos en unas ayudas para el transporte a la ciudad, para potenciar el trabajo por cuenta ajena de todos esos, no tienen por qué ser jóvenes, de todos los sorianos y sorianas del municipio y también se le promocionarían sus proyectos. El Ayuntamiento, nosotros impulsaríamos que promocione todos los proyectos de todas esas personas, de las que ya están y de todas esas personas que quieran volver. En nombre sí aparecerá la palabra Podemos. En la consulta que se hizo a los escritos venían las dos preguntas. Si se desea concurrir a las elecciones con otros partidos de izquierda y si en la papeleta, por lo tanto en la candidatura, irá el nombre de Podemos. En ambos casos, por encima del 90%, se votó que sí. Un estudio de la Consejería de Medio Ambiente que arrancó hace tres años pretende determinar el estado de las aguas de los ríos. Se utiliza la técnica de la pesca eléctrica para capturar los ejemplares por tramos, analizar sus características y posteriormente devolverlos al río. Hoy hemos acompañado al personal de la Junta en el río Tera. En primer lugar hay que aclarar que las capturas se realizan solo para anotar las características de los peces, en este caso truchas, y devolverlos inmediatamente al río. A pesar de la complejidad del sistema, que atrapa con facilidad a los ejemplares, su integridad no corre peligro. Es inuco para ellas, se las da, sí que reciben una pequeña corriente, pero al momento que se las saca y se las pone en los cubos, estos cubos pequeños, ya se recuperan. Tenemos oxigenadores y si vemos que va a haber mucha pesca, traemos un camión pequeño con una cisterna. El estudio de la Consejería de Medio Ambiente abarca unos cinco años, de los que ya han transcurrido tres. El muestreo que se va realizando por los ríos se anota detalladamente. Temperatura, presencia de elementos, dimensiones de los peces, todo queda reflejado. Los problemas que se detectan dependen del tamaño de los ríos y de otros factores. Las crecidas en época de fresa, para que no quede ninguna levín, tormentas así de verano, como una que ha habido aquí antes de ayer, pesticidas en las tierras, luego ya depende mucho, antes de empezar medimos la conductividad. Cuando hay mucha conductividad es que suele haber muchas sales y cosas que vienen de las tierras, de las siembras. Ceradores y agentes medioambientales centran su trabajo ahora en el río Tera, donde dominan las truchas. Cuando acabe esta labor se determinará mejor cuál es la salud de los ríos, en este caso, los sorianos. La Diputación de Soria arranca hoy el proyecto formativo Piqueras, en el que 12 jóvenes de entre 16 y 30 años, inscritos en Garantía Juvenil, podrán aprender un oficio. Se trata de un completo curso que combina clases lectivas con prácticas remuneradas, con un bloque troncal, en competencias generales, un módulo de bañería para obtener la tarjeta de construcción y después podrán elegir entre optar al certificado de profesionalidad en electricidad o en jardinería. La Junta de Castilla y León presenta los actos conmemorativos del 2150 aniversario de Numancia, junto con el 175 aniversario de la bandera de España. Como les avanzábamos hace unos días, la cita será el 29 de septiembre, pero no solo habrá actos en la capital soriana. A partir de las 11 de la mañana, el yacimiento arqueológico de Numancia albergará el homenaje a la bandera española. De hecho, Soria es la primera provincia en celebrar un homenaje en el 175 aniversario de esta insignia española. Las fuerzas que desplegarán ahí será una sección del Regimiento Inmemorial del Rey, el regimiento más antiguo de España, y lo presidirá el jefe de esta mayor del ejército, el jefe supremo del ejército de tierra, el general del ejército, Francisco Javier Varela Salas. También se desplazará una sección de la banda de música del Regimiento Inmemorial. El hecho de que Numancia sea paradigma de la libertad de la humanidad y que una todos los valores intangibles que representan el honor, la dignidad, la comunión de esfuerzos, el espíritu noble, la independencia, el sacrificio, la paz, todos los intangibles que Numancia siempre nos enseña desde hace 22 siglos. Y llegamos ahora al tiempo de deportes. Una y Medina, Yalai Noyarzun, nos han ejercitado en el entrenamiento de hoy de Numancia en el Estadio de los Pajaritos. No parece peligrar su participación ante la Almería. La medida, por lo tanto, se ha tomado por precaución. Hay que recordar que por lesión no estarán ni Ripa ni Carlos Gutiérrez. Además, Dani Nieto y Villalba se lo perderán también por sanción. Por contra, podría volver Alberto Scassi. Habrá que ver si lo hace en la defensa o en el centro del campo, donde últimamente Caco Sanz está aprovechando las oportunidades. Caco Sanz es de esos jugadores cuyo trabajo no se ve mucho, pero es importante para el equipo y eso se está notando. Intentar dar salida al balón, intentar jugar fácil y dar siempre solución a los compañeros y intentar fallar lo menos posible. El año pasado jugué más como 8 que como 6, pero ayer antes también he jugado de 6. Y bueno, yo estoy aquí para lo que me necesite, donde juegue bienvenido sea y ahí intentar hacerlo bien e intentar ayudar al equipo. El último partido ante el Sporting dejó buen sabor de boca y eso que todo se puso muy cuesta arriba tras recibir el gol local muy pronto y después de las críticas recibidas por el partido de Copa. El equipo tiene personalidad, estamos muy convencidos de la idea que nos transmite el míster y tenemos que tener confianza, hacernos fuertes con eso, que seguro que poco a poco iremos a mejor y vamos a intentar seguir en esa línea. El centrocampista insiste en mandar un mensaje de tranquilidad a la afición. Al final ellos pueden opinar, pero sí que tengan un poquito de paciencia. Ya el otro día dijo el míster que salió a defendernos y bueno, es la idea que tenemos este año. Tenemos mucha confianza en esa propuesta y vamos a intentar mejorar y vamos a intentar dar un paso adelante y a ver si podemos cambiar esa situación. Es casi podría disputar el puesto en el centro del campo ante la Almería junto a Diamanca, aunque las molestias que sufre el africano podrían aumentar también sus posibilidades de titularidad. Respecto a la posible venta del club en la plantilla prefieren mantenerse al margen de todo este proceso. De hecho, como van a escuchar a continuación, aseguran no saber nada del asunto. Me comentaron algo como encima el otro día, pero no tengo ni idea, no sé nada. Supongo que el club ya se pronunciará o diga lo que sea, pero bueno, nosotros no sabemos nada, no ha cambiado nada nosotros ni hemos tenido nada diferente esta semana. Así que lo que tenga que ser ya será. No nos han dicho nada y nosotros vamos a seguir a lo nuestro. Nosotros tenemos que salir el domingo a ganar y eso no va a cambiar nada. Ángel Hernández, concejal de deportes del Ayuntamiento de Soria, asegura que han mantenido conversaciones con el club deportivo Numancia en referencia a la noticia, a la reciente noticia de la posible venta de acciones del club. Ni confirma ni desmiente esa noticia y explica que ha de ser el club quien dé esa información. Sin embargo, recuerda que sea de quien sea la titularidad, el Ayuntamiento de Soria siempre respaldará a esa entidad. Siempre existen comunicaciones y siempre estamos en comunicación para saber, ¿no? Cualquier problema que haya tanto por parte de la institución del Ayuntamiento de Soria como del club deportivo Numancia, creo que la comunicación siempre es fluida, pero creo que debemos esperar al lunes a ver qué es lo que realmente pasa, ¿no? En esa Junta General de Accionistas y al próximo viernes, ¿no? Que hay convocada también otra junta extraordinaria para ver qué es lo que deciden. Al final, ¿no? Es una sociedad anónima deportiva, es una empresa y tienen que tomar decisiones empresariales. Por lo tanto, yo creo que un ayuntamiento, una institución no se puede meter en esas decisiones en un primer momento. Aarón Gamit vuelve a casa como un nuevo fichaje del Río Duero Soria. El jugador llega de la cantera del Barça y después de un verano en la selección española. Promete buenos resultados para esta nueva temporada. Aarón Gamit regresa al Río Duero Soria donde jugó durante dos temporadas antes de incorporarse al Barça. Asegura que en el momento en que lo llamaron no dudó ya que siente al equipo como una verdadera familia. Ya no son compañeros sino que son amigos míos y es una ventaja primordial para poder sumar un poquito más ayudar un poco a la gente que viene nueva a enseñar un poco lo que es este club. Más allá de que todos los clubes de la Superliga son profesionales al final este club lo que tiene diferente es que somos como una pequeña familia y que al final eso suma muchísimo a la hora de rendirlo. El jugador ha ofrecido muy buenos resultados durante este verano en la selección española donde ha demostrado un nivel que tiene toda la intención de mantener esta temporada con el equipo soriano. Se me cataloga como un jugador que está dando un gran rendimiento tengo que demostrarlo de nuevo y tengo que de alguna manera aportar al equipo esa experiencia o esa confianza que se me ha dado la selección. Su papel en la selección fue el de Líbero pero por necesidades del equipo seguramente cumpla la función de punta en esta temporada. Como Líbero ahora mismo pues sí que es verdad que tengo digamos esa ventaja de ser el Líbero de la selección y que realmente estoy rindiendo bien como punta la verdad que bueno yo siempre he sido punta en categorías inferiores y en tanto superliga 2 sí que realmente hizo un buen papel. A pesar del gran contraste entre ambas posiciones Gamis garantiza que asumirá lo mejor posible el papel que tenga que afrontar. El torneo de pelota Ciudad de Soria llega un año más en las fiestas de San Saturio para ofrecer dos veladas de este deporte que cada vez gana más presencia en el panorama deportivo soriano con la participación de pelotaris de renombre en el panorama español. El torneo de pelota Ciudad de Soria celebra su tercera edición en un evento ya consolidado en las fiestas de San Saturio que ahora ocupa dos jornadas. Antes era una sola velada de pelota pero gracias a la colaboración y yo creo que la buena relación que hemos establecido con las dos principales empresas de pelota en el panorama nacional tanto Aspe como Asegarce pues la verdad es que están impulsando el deporte de la pelota en nuestra ciudad. El torneo atrae a grandes nombres del panorama de pelota español. Tendremos a los campeones de la anterior edición y llegarán también otros protagonistas de renombre. Altuna de Aspe Arechableta de Assegarce y Altuna como todos sabéis pues ha sido el gran triunfador de este invierno al conseguir el título los dos títulos individuales dentro del cuatro y medio y individual en toda la cancha junto con Arechableta. Recuperado de su lesión este último acoge el torneo en la cancha soriana con cierto temor a la ventaja contraria pero con optimismo por el buen ambiente que se vive cada año entre el público soriano. Pues Altuna está enchufado últimamente y a ver si aquí también llega a Fino y yo hago lo mío y bueno a ver si podemos hacer sobre todo buen partido porque bueno aquí siempre viene mucha gente y bueno suele haber muy buen ambiente y por eso ponemos a gusto. La primera velada será el 30 de septiembre a las 5 de la tarde y la final se celebrará el 2 de octubre a partir de las 9 y media de la noche. Los viernes te gustarán más que nunca Viernes, sábado y domingo El Día de Soria y las revistas 10 minutos y magazine estarán en tu kiosco La oferta editorial más completa del momento por solo 2 euros desde el viernes El Día de Soria Tu periódico Estamos en la semana del cambio de estación pero esto no se va a notar en el tiempo que tiene un marcado carácter veraniego sobre todo en el caso de las máximas de cara a mañana y al resto de la semana rozarán e incluso superarán los 30 grados cielos despejados o con poca nubosidad La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar Muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido Caja Rural de Soria con Apple Pay Continúa el ambiente anticiclónico con temperaturas más propias del verano que del comienzo del otoño Por la zona este el cielo estará despejado prácticamente durante todo el día Las temperaturas oscilarán entre 12 grados de mínima y 26 de máxima Más o menos lo mismo por la vecina comarca de tierras altas aunque con las temperaturas mínimas por debajo de 9 grados Por lo que se refiere a las comarcas del centro de la provincia estabilidad total y cielos despejados con aparición de nubosidad ligera solo al mediodía En cuanto a Pinares a pesar de ser una zona más montañosa las variaciones también serán mínimas únicamente con las máximas ligeramente inferiores a la anterior zona Desplazándonos hacia la ribera del Duero y el Burgos de Osma con un poco más de nubosidad por la tarde que no estropeará la jornada las temperaturas serán netamente veraniegas Las mínimas no bajarán de 14 grados mientras que las máximas llegarán hasta los 30 Por las zonas cercanas a Berlanga del Duero y Almazán la previsión viene a ser la misma con mínimas un poco más frescas En cuanto a las zonas más al sur por las proximidades de Arcos de Jalón y Meina Celi con el cielo completamente despejado las mínimas no bajarán de 15 grados con máximas veraniegas de hasta 30 Los valores por lo tanto siguen siendo protagonistas por lo elevados de cara a los próximos días El sábado y el domingo las mínimas no bajarán de 10 grados con máximas rondando los 30 Ya el lunes sí se producirá un descenso las mínimas serán de 7 grados con máximas de 23 tónica que se mantendrá los días siguientes Es todo nuestro tiempo de noticias en este jueves 20 de septiembre y gracias por su compañía que tengan un buen día ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!